La falta de un orden vial en Cancún es evidente tras paraderos de autobuses que los mismos choferes realizan, aún y con las autoridades de tránsito presentes. Tal es el caso de algunas avenidas donde pasajeros y autobuses no respetan paraderos, porque también en algunos casos no los hay. En un recorrido de notivisión por la avenida Cava, por ejemplo, se pudo observar que tanto camiones de transporte urbano estacionan unidades en la zona, sin importar el tráfico, mucho menos paraderos, más aún por esperar pasaje que quedan estáticos, originando definitivamente el congestionamiento vial. De igual manera no se han regulado los paraderos para los trabajadores de la industria turística, toda vez que hay sitios donde los empleados tienen que esperar el abordar el autobús que los llevará a su centro de trabajo, y ahí también hay pérdida de tiempo. De hecho, las autoridades esperan ya darle celeridad al proyecto de movilidad, que no se ha dado por cuestiones de intereses de las empresas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.